Aunque me digas te quiero Aunque me llaves mi vida No, no y no, no te lo voy a creer Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida A que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día, no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Ya tú ves como todo pasa en esta vida Yo prefiero una ilusión perdida A que me vuelvas a engañar Una vez me dijiste que tú me querías Y recuérdate bien vida mía Que te fuiste un día, no volviste más No, esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no, no y no, no te las voy a creer Pero no, no y no, no te las voy a creer Porque No, no, no te las voy a creer Gracias.